que pasa que bros ya estamos aquí en un nuevo vídeo de en el día de hoy que es lo que haremos pues lo mismo que en el día de ayer abrir 10 cofres super mágicos aquí en el canal yo lo he grabado del tirón o sea me estáis viendo ahora como si pero yo es que estoy igual que soy el de ayer vale después de grabarlo hice un corte y seguir grabando porque porque no podía más y tenía que grabarlo a la vez que no podía más y tenía que grabarlo todo a la vez gastando 100.000 gemas en estos tres vídeos en el primero gasté mil y poco en el segundo gasté casi 50 mil y hoy gastaremos casi 50 mil y dejaremos unas pocas para hacer torneos durante la semana que viene en el canal vale en el canal seguirme en las redes sociales que están aquí abajo en twitter para saber cuándo haré un directito con torneitos por ahí vale que bros así que si os parece bien vamos a empezar a la apertura de esta de los 10 cofres super mágicos o si venga vamos a hacer bueno vamos a hacer el pequeño spam vale tenéis ahí abajo tres aplicaciones vale que son las colas que yo consigo gemas si ponéis mi código me ayudáis a mí para hacer sorteo sorteo como el que estoy abriendo ahora mismo que es sorteo de 1200 gemas en este vídeo para los que den like comenten y estén suscritos al canal vale un sorteito 10 10 dólares 10 dólares vale que nos lo dicho si ponéis mi código os darán puntos a vosotros vale y podréis conseguir gemas vosotros pero también me ayudáis a mí para hacer sorteos en el canal así que está muy bien vale estaba muy bien es como un una cosa recíproca yo te doy y tú me das es muy bonito poner ahí mi código en las aplicaciones y os digo si queréis conseguir gemitas extra que bros no puedo más ya no puedo más estoy estoy sudando os lo digo de verdad estoy sudando con un cerdo porque es que estoy que no puedo más que me quedan ahí muchas gemas por gastar y quiero gastarme estas pues sobre todo estas 10 cofres super mágicos vamos a darle mucha caña vamos a empezar con el primero venga pin pam pum no quiero historias no quiero historias ayer sacamos siete legendarias cuántas creéis que sacaremos hoy comentar comentarme ahí abajo a ver cuántas creéis que voy a sacar vamos a murciélaguitos cartas especiales en dinero esto me da dinero 6 épicas 9 aquí ya no hay legendarias la primera siempre la empezamos mal la primera la empezamos mal también empezamos mal ayer la primera si no lo habéis visto y caberlo porque siete cartas legendarias 7 que se dice pronto en una apertura de 10 cofres de momento hoy vamos peor que ayer pero bueno peor no igual porque empecé ayer igual si no lo habéis visto pasaros a ver lo que vale la pena vale os lo dejaré por aquí al final del vídeo deciros que llevamos el primero y que nos hemos comido un torrado muy grande un torrado muy grande vamos a darle arqueritas ya están a tope horda de esbirros ya están a tope esto nos nos da oro todo lo tengo a tope las comunes casi todas están a tope pero bueno las abres ahora y ya está tenemos nueve épicas tenemos las especiales ya vamos a conseguir más épicas y tenemos en legendaria tenemos legendaria que esto me pone a mí las tetas duras me las pone incandescentes vamos a ver qué legendaria es vamos a ver qué legendaria es dame una buena dame un mago de hielo un minero minero me encanta me encanta minero porque es la que tengo en el mazo y sólo me faltan ahí dos ahora sólo me faltan dos para subirlo a tope que es que me encantaría a tope digo jajaja quiero en qué cachorro eres a tope bueno dos cofres súper mágicos este es el tercero y llevamos sólo una legendaria que no estaban torre tesla que ya está hasta tope tenemos está que ahora mismo ya conseguimos llenar la tope vamos ahí con morteros que ahora mismo llegan a tope yo creo que las comunes ya están todas a topes es lo que más me falta solo sólo tengo que decir yo creo que es lo que más falta me hace cartas especiales más cartas especiales y nos viene la legendaria antes de las épicas o sea esto ya es esto ya me encanta me encanta que íbamos de tres cofres vamos a ver cuál es la segunda legendaria de hoy de tres cofres tenemos princesita princesita que se viene que llaman 5 de 10 ojo con la tontería que nos estamos acercando ya le tenemos madre de dios el principio oscuro se me está poniendo muy tocho ojo con el príncipe oscuro que todavía no vamos a poder subir pues al 7 no todavía porque serían tendría que tener 150 ahí pero bueno se acerca se acerca que los 44 cofre súper mágico no quiero entretenerme quiero darle mucha caña quiero darle mucho amor me las pierdo me gusta me gusta monta puercos me gusta me las pierdo me gusta bola de fuego y me gusta de mosquetera de especiales que quiera subir próximamente murciélaguitos que no pueden faltar duendecitos que nos van a dar a reportar ese oro porque es como si lo donáramos vale bueno épica las especiales ya están vale que irnos las épicas también y va a venirse la tercera legendaria de cuatro cofres va a venirse la tercera legendaria de cuatro cofres que esperemos que sea un minerito un mago de hielo porque es lo que más me interesa pero si no bueno mago eléctrico que ya os dije en el pasado vídeo que es la que me sacó mi hijo por primera vez y que ese vídeo tiene casi dos millones de visitas os encantó así que me gusta siempre que sale un mago eléctrico pues me gusta vale de cuatro cofres llevamos tres legendarias vamos a darle al siguiente que es el quinto cofre por abrir claro que sí oro mini peca me las mirro ya he dicho que me gustaba murciélagos al final lo conseguiremos tener a tope el señor caballero que ya lo podríamos tener pero me falta oro bueno tenemos esta choza de duendes y yo creo que nada yo creo que sí 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 24 brujas y viene otra legendaria que ibron viene otra legendaria que quede 5 de 5 cofres van a ser ya cuatro legendarias no si no me descontar es que ya no sé ya estoy perdido dragón infernal que se viene vale ya tenemos no podría subir a 3 que de momento no lo voy a subir vale pues no está mal que no está nada mal no está nada mal y me quedan si no estoy equivocado 55 cofres y se activamos 5 y de 5 llevamos cuatro legendarias ojo al dato que vamos mejor que ayer vamos mejor que ayer a ver lo que va a pasar aquí comunes un peca 1 pero pero esto que pinta 6 es muy raro común es fuera especiales fuera para que sí pero mirar lo que hace el 1s esto es no quiero decir nada más no quiero decir nada más de 65 legendarias de 6 cofres súper mágicos 5 legendarias y esta va a ser el tronquito el tronquito que va subiendo ahí el tronquito bueno que bros de 5 legendarias de 6 madre mía cómo estás y bronco como como tienes el dedo mágico hoy por favor míralo mosqueteras que me encantan dame ahí a dientes murciélagos que se van a transformar en que los tengo a tope ya ahora todo claro que sí darme ahora ocho años ocho ahí estás cojo especiales 6 legendarias vamos a conseguir la sexta legendaria es la sexta no les juro que ya me he perdido chispitas que se viene o sea sólo hemos fallado en un cofre que hay bros vale de los tres que quedan hemos fallado en uno o sea llevamos siete y hemos conseguido seis legendarias de siete cofres yo creo que de estos tres alguno tengo que fallar porque es que sí que si no 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 es normal no es normal especiales más especiales más comunes más comunes más especiales y otra legendaria que se viene a jajaja siete legendarias de 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 cómo es posible que los voy a dedo que los voy a dedo mágico el señor sabueso de lava que ya lo podría subir al 4 la necesidad del oro es brutal que los me quedan tan sólo dos cofres por abrir vale y de ocho cofres llevo siete legendarias que decís un laico no se merece un laico no claro que se merece un laico especiales comunes más comunes esta no viene legendaria aquí no pasa nada no pasa nada curaciones a tope y 19 vallestas madre de dios vallestitas vaya tela bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada último cofre vale de nueve llevamos siete legendarias puede igualarse a lo de ayer o puede superarse yo creo que se va a igualar que no se va a superar pero bueno vamos a darle caña vale vamos a darle caña más oro duendes bolas de fuego especiales comunes ya están y viene la cantaria que nos superamos de 10 cofre súper mágicos conseguimos 8 cartas legendarias 8 cartas legendarias madre de dios o sea madre de dios 8 cartas legendarias por favor dame un minero o un mago de hielo que me interesa el cementerio ojo es la legendaria que más ha salido creo en todo en todo el cómputo de este abriendo 100.000 gemas gastando 100.000 gemas bueno y que es lo último ya clon 25 clones que hay bronce hasta aquí hasta aquí las gemitas se han ido adiós gemas 100.000 gemas os habéis ido ya de excursión con lo que me gustaba verlas a mí ahí me gustaba muchísimo 1.119 gemas que esto en torneos significaría tiki tiki 2 de 500 o 1 de 2000 si pongo alguna gema más bueno seguramente sea 1 de 2000 vale un torneo de 2000 la semana que viene o sea durante esta semana en directo vale un día de estos lo anunciaré en twitter y tal seguirme que hay bronce espero que os haya gustado todos estos vídeos de gastando 100.000 gemas vale estos tres vídeos juntitos que hay bronce un like bien gordo si os ha gustado comentar lo que os dé la gana suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita para saber cuándo subo vídeo y sobre todo que nos mucha suerte en vuestros ataques y aperturas de cofres si que hay bronce y merda conmigo i i i